siempre hay charlas de café en esta oportunidad no hubo charlas de café estuvimos almorzando con el impresentable de Daniel Gals y bueno, una charla de sobremesa dionos libre, creo que a lo mejor es el último programa que tenemos en el aire vamos a ser seguramente detenidos porque Daniel Gals sacó su periódico impresentable lo que hace yo no tengo nada que ver vean lo que pasa una vez que entras en el maverinto solo tenes en mente una cosa ir buscando la salida el maverinto buscando la salida no estamos en show pero hay un par de animales acá no estamos tomando café no, usted se tomó el vinito no puedo mostrar que borracho una botella de trescientos setenta y cinco centímetros cúbicos entre los dos nada más nada más nada más ni nada menos bueno, usted es periódico tengo evidentes acá y sí, queda feo gentileza de gafas cierto ahí está, otro más no sé qué tendrá que ver con nosotros pero... es André Rey es André Rey, nuestra amiga ayer está el pollo mire, le hablo así repito porque como no estamos en la charla de café sí, acá por ahí y la otra vez no salió por los tres años del laberinto vio, tatatatatatata ¿qué hacemos? listo fenomenal vamos a estar en show sí Sí, pero no, no, en unos meses. ¿Sí? ¿Tanto? Yo lo extraño. No, es más, en unos meses o quizás hasta lustroso. Porque, perdón, ¿no? Promesas. Mi amigo Rolando. Esto es la boca. Chao, Daniel Galza. Eh, tómelo con pinza, descalzo. Era una modita. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!